¿Qué tal? Muy buenas tardes Bruno y muchísimas gracias por estar presente por primera vez en el programa. Bueno, muchas gracias a vos Marco y un placer. ¿Por qué no nos comentás brevemente cuándo es el inicio, cuándo empieza a trabajar y a formarse la cooperativa de tabacaleros de Jujuy? Bueno, la cooperativa surge el 9 de febrero de 1969. Es una empresa que nace con vocación de comercializar los excedentes de tabaco que había en la provincia. La institución que existía en eso entonces, que es la institución madre que está hasta el día de hoy, que es como el gremio de los productores, era la cámara del tabaco y a raíz de esta institución que se forma una empresa para comercializar los excedentes. Bueno, con el paso de los años y con el profesionalismo y un montón de cosas que hicieron que crezcan envergadura esta empresa, es que pasó a tener otro fin. Hoy el 65% del tabaco que produce la provincia es acopiado y procesado en la cooperativa de tabacaleros de Jujuy. Qué importante es destacar el impacto socioeconómico que genera la actividad tabacalera y los valores agregados que van surgiendo. Sí, el impacto es grandísimo. Yo te diría que tres ciudades viven netamente lo que es el tabaco y la actividad tabacalera. Por supuesto que la cooperativa de tabacaleros de Jujuy es la única procesadora, digamos, la única que le da valor agregado a la provincia de Jujuy. Y para destacar, cuando vos hablás de envergadura, la planta más moderna a nivel país la tenemos los jujeños. Orgullosamente es así. Si vos has caminado por la instalación de la cooperativa, son casi 10 hectáreas cubiertas de galpones y la planta es una planta que la destacan todos los clientes. O sea, el nivel tecnológico que tiene la cooperativa es muy bueno. Al punto de que la gestión estamos tratando de incorporar que además los clientes tradicionales, digamos que antes a través de un dealer compraban el tabaco la cooperativa, bueno, estamos tratando de hacerlo en forma directa, lo cual nos va a obligar a tener estándares de calidad muy alto. Y por suerte la planta, la calidad con la que se procesa el tabaco es muy aceptada, digamos, por estos clientes punta. Nuestra gestión llevamos dos años y medio porque es una gestión nueva después de grandes cambios que hubo en la cooperativa. Bueno, básicamente hemos basado, digamos, en los pilares de lo que es la parte institucional. Hemos hecho muchos cambios como ser la reforma de estatutos, tenemos comités de crédito para lo que es referente a todos los créditos hacia los productores, dar prioridad a auditores de reconocimiento internacional para dar total transparencia. Y también el otro aspecto que vos planteas es lo que es la profesionalización de la empresa. Digamos, hemos tomado gente con altísima capacidad y con muchísimo reconocimiento profesional para las áreas que veíamos que estaban un poco necesitadas de este aporte. ¿Cómo hacen para buscar nuevos mercados y para seguir trabajando con esta actividad primaria considerando la campaña de desprestigio que a nivel mundial se le realizan por distintos medios de comunicación? Sí, el consumo se ha visto retraído, el mercado sobre todo internacional se ha retraído, hubo una contracción de precio y también en volumen de demanda. O sea, las restricciones que hay con respecto al tabaco han impactado en algunos mercados más que en otros. Digamos, el caso muy puntual es en Rusia, digamos, estas restricciones de no poder fumar en lugares cerrados. Cuando Rusia es un país de muy bajas temperaturas, te impacta mucho más en el consumo que quizá en otros países. Hay una cuestión que te preocupa un poco, que es que China ya empezó, digamos, con algún tipo de extensión, hasta hace unos años no tenía ninguna clase de extensión, con lo cual es un tema que preocupa, ¿no? Ciertamente. Y sobre todo, no solo acá en el país, sino en todas las áreas tabacaleras, el impacto que tiene en mano de obra y socio económico es grandísimo. Qué bueno es que nosotros los jujeños empecemos a conocer la importancia de este sector industrial para la provincia de Jujuy, o sea, en general, para la economía jujeña. Sí, yo siempre digo que a la cooperativa la tendríamos que conocer mucho más los jujeños, porque es una gran empresa que tiene muchos dueños y son todos jujeños. La cooperativa cuenta con 2.000 asociados aproximadamente productores que entregan su tabaco ahí, son arriba de 500 productores y son toda gente que invierte en la provincia y que reinvierte en la provincia y gasta sus ganancias en la provincia. Entonces, genera un impacto que no se ve en otras actividades y la cantidad de mano de obra que genera no solo dentro de la cooperativa dando trabajo al transformar el producto, sino desde que se planta el tabaco en la finca. Bueno, la verdad que muchas gracias por tu presencia y qué importante es socializar y conocer el impacto que genera esta actividad tabacalera en la economía de la provincia de Jujuy. Básicamente esto, digamos que tanto está hoy la generación de divisas en boca de todo el mundo, por lo menos uno lo ve en todos los noticieros, y la cooperativa es la principal fuente generadora de divisas para la provincia. Es algo que es muy bueno saberlo, es muy bueno conocerlo y yo creo que todo Jujuy tendría que saber lo que hay detrás de este sector. Genera ingresos por más de 2.000 millones de pesos en la provincia, un número pero grande, pero eso se genera y se queda acá en la provincia. Lo podríamos denominar entonces como una actividad estratégica para el desarrollo de la provincia de Jujuy. Sí, de hecho ha sido así y tiene que ser así. Lamentablemente estamos pasando por una situación de mercado que no es buena, pero es coyuntural y yo creo que tenemos que estar preparados para cuando el viento cambie. Muchas gracias por tu tiempo Bruno. Muchas gracias. Gracias.